Hola, los saluda nuevamente tu amiga Tania de Tuzandra Michoacán Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento Saludos 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 Hoy te encuentras perdida, perdiendo en tu vida, y yo no puedo creer tú, y yo no puedo creer tú, y yo no puedo creer tú. Que tu cuerpo se seque y que de repente se lleve el viento Pero como dicen aquí en Guerreras, se le lleve el viento ¡Hola! 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 Borracho, siempre borracho, borracho, soy un perdido No hay días que es por herencia, mi padre nunca ha vivido Yo tomo por una ingrata ¡Hola! 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 ¡Hola!